Vivía soñando enamorado de tus besos Siempre quise conocer a alguien como tú Medio mundo recorrí hasta encontrarte Y para amarme no había nadie como tú En arco iris de mil sueños transformaste Mi mundo gris era feliz gracias a ti ¿Por qué me pides que te olvide y que me aleje? Que no comprendes que me muero ya sin ti ¿Cómo le digo a mi corazón que no lo quieres? ¿Cómo le digo que lo dejas, que te vas? Y si le quitas y le robas tus amores De segurito, segurito morirá ¿Cómo le digo a mi corazón que no lo quieres? ¿Cómo le digo que lo dejas, que te vas? Y si le quitas y le robas tus amores De segurito, segurito morirá ¿Cómo le digo a mi corazón que no lo quieres? ¿Cómo le digo a mi corazón que no lo quieres? Y si le quitas y le robas tus amores ¿Cómo le digo a mi corazón que no lo quieres? ¿Cómo le digo a mi corazón que no lo quieres? Y si le quitas y le robas tus amores De segurito, segurito morirá Morirán